Recorriendo los caminos de la Huasteca nos encontramos en una huerta de lichis donde se encuentra el dueño propietario de esta huerta que es en Planempa Común. Buenos días mi amigo. Muy buenas. ¿Cuál es tu nombre amigo? Enrique Bautista Vicencio. Oye Enrique, comentaba hace rato que veo que la flor, la floración de esta lichi de unas dos semanas que pasé la penúltima vez por acá estaba muy frondosa y ahora veo que está secando. ¿Qué ha ocurrido? Pues yo creo que es el clima, es el que lo pasó a molar porque está cayendo todas las hojas, estaba bonita verde y ahora está toda amarillenta, se quemó por el calor. El golpe de calor del primero de abril, viernes ¿verdad? Viernes primero de abril fue lo que pasó a molar aquí. Me comentaba un compañero tuyo que fueron 48 grados. Sí, pues yo creo que sí porque estaba el calor insoportable. Aquí hay un grupo de, conforman ejidos de lichis del sureste. Son pequeños propietarios, estamos ahí, estamos en un grupo y pues la verdad cada quien después del grupo, cada quien jaló por su lado. Se hicieron dos grupos, unos siguieron, unos nos fuimos y ya. Actualmente, o sea, el momento de daño es para todos. Sí, ahorita pues el tiempo fue para todos, nadie. ¿Cómo le riegan esta huerta? ¿Tiene sistema de riego? No, pues aquí padecemos de ese sistema porque la verdad esta planta requiere de... Mucha agua. Agua, humedad y pues no tenemos. ¿Cuál es el tratamiento que le dan a ustedes para que produzca? Pues ahorita por lo menos estamos esperando por lo de Dios porque si viene bien el tiempo hay producción y si no, no. ¿Una hectárea cuántos árboles conlleva? Aquí son como doscientas cuarenta y tantas plantas, un hectárea. ¿Una hectárea y producción promedio? Producción como unas cuatro toneladas. Cuatro toneladas, que bien pagadas a quince pesos, ¿no? Bien pagadas a ocho.